El servicio de recaudación de la Diputación dispondrá próximamente de nuevas oficinas en el edificio Europa de la zona franca de Cádiz. Ocuparán una superficie de más de 1.200 metros cuadrados y permitirán un ahorro de costes del servicio de 30.000 euros anuales. Esta novedad ha sido comunicada por el presidente de la Corporación Provincial, José Loaiza, durante la visita que ha efectuado al consorcio en Cádiz, donde ha sido atendido por el delegado Jorge Ramos. Iban a trabajar en un edificio moderno, un edificio con todas las comodidades y con todas las necesidades para la salud laboral. Y eso es uno de los principales objetivos que nos marcamos en estas negociaciones. Y en segundo lugar, algo también importante, y es que el objetivo de Diputación se marcó al principio de legislatura, era el optimizar y racionalizar lo que era la estructura administrativa, que lo vamos dando paso poco a poco, y también el centralizar y el ahorrar costes, y esto es una de las cosas que nos lleva. Al centralizar aquí los servicios de recaudación de todo lo que tiene la provincia de Cádiz, nada más y nada menos, o solo nos ahorramos nada más y nada menos que 30.000 euros. El edificio Europa albergará oficinas y un centro de negocios. Forma parte de una serie de futuros centros que el consorcio proyecta en Algeciras, Jerez, Chiclana y Arcos de la Frontera, para apoyar los sectores económicos de la provincia. Tenemos infinidad de proyectos. Esta es una institución, sin duda, con una capacidad de gestión importantísima, tremenda, que sin duda tiene que ponerse al servicio del progreso y el bienestar de esta provincia. En esta su primera visita oficial al recinto, el presidente de la Diputación ha firmado en el libro de honor de la zona franca de Cádiz.